La Piñata No fue muy difícil llegar a la conclusión ya que esta mesa es de cubanos, latinos en general todos conocemos lo que es la Piñata Esto que yo tengo acá, aparte de tener un poder diurético tremendo esta es la antítesis de la Piñata es muy sencilla la conclusión cuando tu ropa y la Piñata el mundo se diga o tu para la pata o tu amigo se aparta es la antítesis movimiento contrario visto el hecho y comprobado el caso sabemos que acá es una persona muy querida en esta familia el más querido miren bien esa sonrisa que se la va a borrar dentro del poco eso en actuación se llama transición yo voy a tratar de simplificar claro, de una manera un poco exagerada porque ustedes se den cuenta el cambio de la transición sería así jajaja jajaja entonces Fermín Fermín es el jajaja jajaja tu necesitas los pehuegos ¿Qué pasa? Cabrera, lo que puedan aportar vayan pasando por acá por abajo de la mesa que nadie se dé cuenta. ¿Qué pasa?